Cuando estés cansado de tus vanidades Cuando sientes frío y nadie te dé calor Cuando solo tengas sábanas vacías Una compañía solo de ocasión Cuando te descubras Mis manos vacías Cuando el sol te canse Cuando el tiempo aparece y la vida perece Cuando tus estrellas dejen de brillar Cuando se hace mejor la vida y la muerte Cuando lo distingas entre el pie y el mal Cuando estés cansado de tanto vivido Cuando tu silencio se pueda escuchar Y cuando estés solo y desesperado Tal vez escuchando Aquella canción de amor Cuando estés vencido Cuando estés perdido Te estaré esperando Para amarte una vez más 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 Una vez más